...de publicaciones muy potentes que hablan del efecto hormético de todo aquello que hacemos. El efecto hormético es la capacidad que tiene algo de generar un daño y ese pequeño daño, pequeño, después genera una respuesta compensatoria de mejoría. Es me daño un poco para hacer que el cuerpo dé una respuesta que amplifique el nivel de salud. Bajo este criterio muy novedoso en la investigación biosanitaria, os proponemos una intervención para que incorporéis a lo largo de los próximos 30 días, que son cambios muy concretos que os pedimos que os deis el permiso de probar, de hacerlos vuestros, de meterlos en vuestro patrón de vida diario. El primer...